El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropo pom pom Ropo pom pom Cuando Dios me vio tocando ante él Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca Que pasará Que pasará Que misterios habrá Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré 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 Que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar Nuestros pasos irán A buscar otra puerta Que se abrirá Que se abrirá Como mi corazón Cuando ella se acerca Que pasará Que pasará Que misterios habrá Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Será, será Esta noche ideal Que ya nunca se olvida Podré reír Soñar y bailar Disfrutando la vida Olvidaré Olvidaré La tristeza Y el mal Y las penas del mundo Y escucharé Los violines cantar En la noche sin rumbo Que pasará Que misterios habrá Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Que pasará Que misterios habrá Puede ser mi gran noche Que pasará Que misterios habrá Puede ser mi gran noche No sé Si el mundo es el de siempre Pero yo lo veo diferente Cuando tú no estás Cuando tú no estás No sé Si brillan las estrellas Pero yo Pero yo Me encuentro entre tinieblas Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás No tengo nada No me queda más Que mi dolor Por eso envidio al mar Que tiene agua Y al amanecer Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura No sé No sé Si es todo como antes Pero a mí Me falta como el aire Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás No sé Si brilla igual la luna Pero yo Pero yo La noche veo oscura Cuando tú no estás Cuando tú no estás Yo te busco a ti Bajo las hojas Que cayendo están Cerca de mí El otoño gris Lleno de sombras Le preguntaré ¿Qué fue de ti? Nada soy Sin Laura Solo estoy Sin su amor Nada soy Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin... 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 Laura Sin Laura Sin... Sin su amor Ven aquí, hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero Ven aquí, siéntate junto a mí, que te quiero contar De un amor al que no puedes ver, un amor tan inmenso Que lo llevo por dentro, no se puede medir Y crece siempre más Ven aquí, que no puede existir, ¿quién puede amarte tanto? Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad Querida, eres todo en mi vida Mis ganas de vivir Razón de mi cantar Desde el fondo de mi alma Necesito decir que te quiero Agradezco a la vida Que me ha dado el amor verdadero Desde el fondo de mi alma Necesito decir que te quiero Que no hay nada ni nadie en el mundo Que pueda querer más De lo que yo te quiero Ven aquí, que no puede existir ¿Quién puede amarte tanto? Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad Querida, querida Querida, eres todo en mi vida Mis ganas de vivir Razón de mi cantar Desde el fondo de mi alma Desde el fondo de mi alma Necesito decir que te quiero Agradezco a la vida Que me ha dado el amor verdadero Desde el fondo de mi alma Desde el fondo de mi alma Necesito decir que te quiero Que no hay nada ni nadie en el mundo Que pueda querer más De lo que yo te quiero Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa Será que al fin te van muy bien las cosas O tratas de ocultarme tu desdicha ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver A estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor No se improvisa? Si quieres regresar Hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver A estar contigo Como estábamos ayer ¿Qué tal te vas sin mí? Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver a estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar Hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver a estar conmigo ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver a estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío El camino que lleva Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Propopompón, propopompón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompón, 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 ropopompón En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor Nada mejor Nada mejor Hay que te puedo ofrecer Su ronco acento Es un canto de amor Ropopompón, ropopompón, ropopompón De mis secretos deseos De mi manera de ser De mis ansias y mis sueños Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie De mi verdadera vida De mi forma de pensar De mis llantos y mis risas Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta de este mundo Que sabe nadie Lo que prefiero o no prefiero en el amor A veces oigo sin querer algún murmullo Y no hago caso Y yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Si ni yo mismo Si ni yo mismo muchas veces De aquello que me preocupa Que no me deja Que no me deja Cuando me pongo Que sabe nadie Lo que prefiero o no prefiero en el amor A veces oigo sin querer algún murmullo Y no hago caso Y yo me río y me pregunto Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta Lo que me gusta o no me gusta de este mundo Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta de este mundo Lo que prefiero o no prefiero en el amor A veces oigo sin querer algún murmullo Lo que me gusta o no me gusta de este mundo Y no hago caso Y yo me río y me pregunto Que sabe nadie Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero Que sabe nadie Por lo que vibra de emoción mi corazón De mis placeres Y mis íntimos deseos Que sabe nadie Que sabe nadie Yo soy aquel Que cada noche Te persigue Yo soy aquel Que por quererte Ya no vive El que te espera El que te sueña El que quisiera ser dueño De tu amor De tu amor Yo soy aquel Que por tenerte da la vida Yo soy aquel Que estando lejos No te olvida El que te espera El que te espera El que te sueña Aquel que reza cada noche Por tu amor Y estoy aquí Aquí Para quererte Estoy aquí Aquí Para adorarte Yo estoy aquí 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 Para decirte Que como yo Nadie te amó Yo soy aquel Que por tenerte da la vida Yo soy aquel Yo soy aquel Que estando lejos No te olvida El que te espera El que te sueña Aquel que reza cada noche Por tu amor Y estoy aquí 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 Para quererte Estoy aquí Aquí Para adorarte Yo estoy aquí Aquí Para decirte Amor 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 Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rotas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras y es mucha más la luz que la oscuridad. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Son muchos, muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere más y se enamora y adora lo que es bello, nada más. Y digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Hay mucho, mucho más amor que odio. Más besos y caricias que mala voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida y luchan por el bien, no por el mal. Digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Me alegro mucho de volver a verte, tú sabes que no he sido rencoroso. Perdóname si ves que estoy nervioso. No te esperaba aquí tan de repente, me alegro de encontrarte tan bonita. Te juro que te veo maravillosa. Será que al fin te van muy bien las cosas, o tratas de ocultarme tu desdicha. ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien, que en realidad quieres volver a estar conmigo. No intentes sonreír, veo en tus ojos la verdad, y hay más tristeza y ansiedad que al lado mío. ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar, hazlo deprisa, hazlo ya, que yo también quiero volver a estar contigo como estábamos ayer. Música Me alegro mucho de volver a verte, tú sabes que no he sido rencoroso. Música Perdóname si ves que estoy nervioso, no te esperaba aquí tan de repente, me alegro de encontrarte tan bonita. Música Te juro que te veo maravillosa, será que al fin te van muy bien las cosas, o tratas de ocultarme tu desdicha. Música ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien, que en realidad quieres volver a estar conmigo. Música Música ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Música 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 Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor, ropopompom, ropopompom, ropompom, en tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor, nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor, ropopompom, ropopompom. Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde, podré cantar una dulce canción a la luz de la luna, y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. Qué pasará, qué misterios habrá, puede ser mi gran noche, y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocé. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo, descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro, cuando todo está oscuro, y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta, que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará, qué misterios habrá, puede ser mi gran noche, y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocé? Será, será, esta noche ideal que ya nunca se olvida, podré reír, soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré, olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo, y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. Qué pasará, qué misterios habrá, puede ser mi gran noche, y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocé. Qué pasará, qué misterios habrá, puede ser mi gran noche. Qué pasará, qué misterios habrá, puede ser mi gran noche. Ven aquí, hoy tú vas a saber, lo mucho que te quiero, ven aquí, siéntate junto a mí, que te quiero contar. De un amor, al que no puedes ver, un amor tan inmenso, que lo llevo por dentro, no se puede medir. Ven aquí, hoy tú vas a saber, mi más grande verdad. Ven aquí, hoy tú vas a saber, mi más grande verdad. Querida, querida, eres todo en mi vida, mis ganas de vivir, razón de mi cantar. Desde el fondo de mi alma, necesito decir que te quiero, agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Desde el fondo de mi alma, necesito decir que te quiero, que no hay nada ni nadie en el mundo, que pueda querer más, de lo que yo te quiero. Ven aquí, que no puede existir, quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber, mi más grande verdad. Querida, querida, eres todo en mi vida, mis ganas de vivir, razón de mi cantar. Desde el fondo de mi alma, necesito decir que te quiero, agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Desde el fondo de mi alma, necesito decir que te quiero, que no hay nada ni nadie en el mundo, que pueda querer más, de lo que yo te quiero. Desde el fondo de mi alma, necesito decir que te quiero, te quiero. Desde el fondo de mi alma, necesito decir que te quiero, que es todo en mi alma, necesito decir que te proponga. Gracias por ver el video.